Música Y esta es la primera universidad en el Perú y la primera universidad en el mundo instalada de esta manera. Siempre la universidad pensando en el progreso de la misma institución hizo una alianza estratégica con Alemania, con tres compañías, Lucas Nule, Juges y Bocanto para implementar los laboratorios de física y química. Esto comprende la compra de equipos reactivos y con ello también no solo los equipos, sino las tecnologías y la instrucción y capacitación de nuestros docentes y estudiantes. Para introducirlos en las nuevas tecnologías que amarran la química con la electrónica y la informática, para tener softwares modernos e introducirnos a un campo más allá de la química tradicional. Música Considero que el esfuerzo que ha hecho la universidad en adquirir estos módulos de última generación son un aporte importante a la formación del estudiante. En primer lugar porque le va a permitir tener acceso a estos equipos que prácticamente son de uso común en el mundo desarrollado, en este mundo industrial y científicamente desarrollado. En segundo lugar va a complementar su formación teórica de una manera muy eficiente porque tendrá al alcance equipos que van a permitir plasmar los conceptos pedónicos en una práctica perfectamente desarrollada. Música Música Esto comprende la compra de equipos reactivos y con ello también no solo los equipos sino las tecnologías y la instrucción y capacitación de nuestros docentes y estudiantes. Música Para introducirnos en las nuevas tecnologías que amarran la química con la electrónica y la informática para tener softwares modernos e introducirnos a un campo más allá de la química tradicional. Música Automáticamente su calor corporal aumenta la temperatura. ¡Somos un programa! Rumbo al Bicentenario UNSA Referente Considero que el esfuerzo que ha hecho la universidad en adquirir estos módulos de última generación son un aporte importante a la formación del estudiante. En primer lugar porque le va a permitir tener acceso a estos equipos que prácticamente son de uso común en el mundo desarrollado, en este mundo industrial y científicamente desarrollado. En segundo lugar va a complementar su formación teórica de una manera muy eficiente porque tendrá al alcance equipos que le van a permitir plasmar los conceptos teóricos en una práctica perfectamente desarrollada. La UNSA tiene un compromiso de brindar todas las condiciones para que tengamos estudiantes que egresen con las competencias adecuadas. Y en esta ocasión pues aprovechando la no presencialidad en las aulas de los estudiantes es que se está llevando a cabo el equipamiento de los laboratorios de química, de física, con material y equipos para las prácticas del pregrado, lo cual les va a permitir a los estudiantes pues tener experiencias con tecnología de avanzada. En este caso, por ejemplo, ya hemos hecho la conexión en la alámbrica y estamos midiendo el valor de temperatura. Por favor, usted puede tocar esta partecita para que este valor se caliente, por favor. Sí, dale un poquito de calor y ve, automáticamente su calor corporal aumenta la temperatura. ¡Somos UNSA! Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.